Hoy lunes 4 de octubre del 2021, siendo las 12.36. Iniciamos la sesión número 1 de Hacienda y Patrimonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 paradise. Punto número 3. Mensaje. 구요 tre mesajeaaa de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión de hacienda y patrimonio. de la comisión de la comisión de hacienda y patrimonio. Pues buenas tardes a todos, compañeros presentes. A los compañeros integrantes de la comisión. Un saludo a los ciudadanos que nos que nos ven a través de la transmisión o de la grabación comentarles que esta comisión trabajará por el bien de las y los tepatitlenses durante toda esta administración. Muchas gracias de pie a los integrantes, nos pongamos de pie Siendo el lunes 4 de octubre de 2021, declaramos instalada la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias Punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa Bueno, me gustaría hacer ya había platicado y si me acepta la invitación para secretario a la ciudadana María Dolores Aceves González si está de acuerdo les pido levanten su mano a los integrantes de la comisión si están de acuerdo que la ciudadana María Dolores Aceves González ocupe el cargo como secretario relator Muchas gracias se aprueba secretario Punto número 5 presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio al encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal por lo que me gustaría invitar a Tacho aquí al frente por favor Tacho para los amigos Gracias Sí, qué tal buenos días Mi nombre es Atanasio Ramírez Torres como dijo el presidente Tacho Tacho para todos así es como me conoce la mayoría yo creo que seguimos con ese apodo Tacho sin ningún problema ahí vamos a estar apoyando en lo que es la Comisión de Hacienda y Patrimonio en las cuestiones que tengan que ver con recursos presupuestales ampliaciones disminuciones modificaciones ampliaciones o algunos otros ajustes que se requieran para que siga funcionando el gobierno municipal Muchas gracias Bienvenidos todos Muchas gracias Tacho Punto número 6 puntos varios Compañeros ¿Alguien tiene algún punto vario? Gracias me gustaría proponerles que la Comisión de Hacienda y Patrimonio sesione los el segundo y cuarto martes de cada mes a las 12 horas La Comisión de Hacienda y Patrimonio para sesionar el segundo y cuarto martes de cada mes a las 12 horas Muchas gracias Punto número 7 Clausura Siendo las 12 45 de la tarde damos por concluida la sesión número 1 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Muchas gracias Gracias